Bienvenidos amigos de FastArts.com un nuevo vídeo en el canal y hoy te traigo los nuevos kits de la mayor league soccer 25 aniversario conmemoración de la mayor league soccer en el día de hoy y fifa 20 está actualizando los kits los nuevos kits que se vienen en la mayor league soccer en este fifa 20 un acuerdo bastante raro y que fifa haga esta actualización en el medio de la temporada quiere decir de que tiene un acuerdo bastante fuerte con la mayor league soccer no es joda el acuerdo que tiene y esports con la mayor league soccer y creo que esto para mí se puede llegar a extender en fifa 21 creo que para mí es una de las ligas que se pueden llegar a sumar a lo que es cómo se maneja con la bundesliga la liga santander y la primer league tiene muchas caras muchos equipos escaneados la mayor league soccer de mucha calidad sobre todo muchos jugadores costarricenses salvadoreños hondureños en todo lo que pasa por el por la mayor league soccer en la mayoría de los equipos están algunos equipos no como el real el city y houston dinamo son como dos equipos creo que hay otros también que son bastante complicados parece que se les complica para escanear que no le dan mucha bola pero creo que es una de las próximas días que se pueden llegar a sumar 100 completo 100% completo como la liga francesa que hay unas ciertas ahí yo tengo un par de dudas de por qué en don belé y pepe aparecen escaneados en el primer update de fifa de fifa 20 es raro que si no tienen la cara escaneada no lo escanearon en el momento en el tonte porque hubiesen agregado muchas más caras del arsenal juveniles y tipo de cosas solamente agregaron esas dos caras también que la gente las pidió mucho pero también varias veces toda la comunidad de fifa sobre todo lo que es inglaterra y europa hizo algunos reclamos en su momento con fabiño con fred ese tipo de caras y nunca subieron nunca las actualizaron así en un primer update si las pasó con el nombre y pepe así que la liga francesa también le pongo un pan de un par de fichitas de que pueden ser una de las ligas que se pueden venir bastante completas próximamente ya estamos pasando de ver los kits también sumaron la nueva fuente el nuevo número tiene un nuevo número de las camisetas esto como en las ligas tradicionales tienen una fuente fija para todas las camisetas la misma además de que todas las camisetas son adidas acuerdo con la mayor league soccer tiene una fuente en particular la cambiaron este año por el 25 aniversario y te la voy a mostrar después está la camiseta linda del seattle le queda mejor el xbox a la desea todo a la desea del sounders pasa así dos equipos más de la mayor league soccer y a pesar además de que de que vieron las nuevas caras que están en el vídeo anterior si no las viste las cabras de la américa del pumas y alguna que otra que está ahí dando vuelta pero la mayoría son camisetas son caras de pumas y de américa que después algunos jugadores se fueron a otro hicieron las transferencias se fueron a otros equipos como guido rodríguez no sé que es camilla ese tipo de jugadores que está ahora están en toluca en betis hay con una idea para ramar un jugadores de américa y de pumas están los scans en esta nueva actualización que la vas a tener próximamente en tu consola y próximamente la actualización de plantilla en tu pc si es que no lo desbloqueaste a través de la modificación de archivos y pasadas y las camisetas aniversario de fifa también se suman el inter miami y el nashville está la duda de si estos equipos se van a sumar próximamente en el juego o lo vamos a ver recién en fifa 21 suele los últimos años fifa siempre estuvo sumando las camisetas nada más en foot y después lo sube en el próximo año pasó en el fifa 15 nada más cargaron los equipos en el medio de la temporada vamos a ver si este año lo suman y acá está la fuente esta es la nueva fuente de la mayor league soccer que se va para se va a utilizar a partir de este 25 aniversario así pasado esta conmemoración del 25 aniversario de la mayor y soccer también llegan nuevos kits el cuarto kit jordan del parís saint germain ahí lo estamos viendo como los viste neymar tenemos también el tercer kit de la américa de méxico con los scans también se vino el tercer kit de américa de méxico linda camiseta este año de la américa de méxico y también tenemos nuevos técnicos vuelve ancelotti lo debemos sacarlo y también lo vieron esto ya lo vieron en el vídeo anterior pero si no lo vieron antes no vieron vía anterior también ahora el técnico de pumas algo muy loco no teníamos técnicos por afuera de ligas totalmente licenciadas si aparece el técnico de pumas con este acuerdo ojo técnicos de equipos partners según seguramente se van a sumar bueno nuevo pack de botas de adidas tenemos las salidas copa nemesis x 19 3 y el predito muy tator que estaban y la probanda de poco a los tenemos los nuevos new balance entonces el furon b6 el tecla b2 y tenemos los umbro medusa 3 elite y velocita 4 pero de estos botines vamos a pasar a ver ahora también si no me coloco los nuevos balones que se vienen nuevos balones que se vienen en la actualización son cuatro tenemos el nuevo balón de la liga danesa el nuevo balón de la liga noruega y este es el balón de la liga sueca los botines los balones select y también se viene el balón de la europa league de los octavos de finales de la ronda de eliminación y bueno esto es lo que estaba hablando el tema que se viene un nuevo torneo en foot se vienen ahí con vieron la camiseta anterior y este nuevo evento del chapulín colorado con camiseta con buzo de arquero que no sé bien qué será a qué sé cómo lo van a hacer cuáles van a ser los requisitos que van a ser para jugar con estos para sacar este equipo para desbloquear el kit pero bueno se viene un nuevo evento del chapulín colorado y esto les dejo un adelanto de lo que va a ser el próximo update del próximo mod perdón el próximo modo que vamos a sacar en fifa 20 el mod que estoy armando de selecciones nacionales solamente selecciones nacionales así que si tienen pc lo van a poder estar disfrutando dentro de poco además de que en unos en unos días le estoy subiendo el vídeo de todas las camisetas que estoy armando del mod de la euro 2020 si tenés pc vas a poder jugar en la euro 2020 con clasificación toda completa con la selección que vos quieras en tu pc recuerden esto pc mod de pc el nuevo modo que estoy armando y que próximamente lo voy a estar subiendo en el canal si les gustó el vídeo no se olviden que su like compartir con sus amigos suscribirse al canal y nos estamos viendo en un próximo vídeo donde? acá en fifa stars punto com